Hola, que la alegría perdure siempre en sus corazones. Un abrazo grande. Mayra Huerta. A todos los televidentes de TV Azteca Puebla les deseo un feliz año nuevo, que disfruten, que Dios los bendiga y la pasen muy bien. Muchas felicidades y que este 2016 se cumplan todos sus deseos, que tengan mucha salud, que tengan trabajo y sobre todo que cuenten con el amor de toda su familia.